Fue poco antes de las 10 de la mañana desde el lunes que los vecinos cercanos a la ribera norte del lago Yeu Yeu en Contulmo avisaron a carabineros de la quema de una casa de veraneo ocurrida en la madrugada. La vivienda no se encontraba habitada al momento del incendio, teniendo en cuenta que el propietario, Jorge Aguilera Wenutrepay, reside en la región metropolitana. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, confirmó la presencia de un panfleto reivindicatorio donde aparece el nombre de la orgánica radical Weichan Aukamapu como la autora del atentado, además de diversas consignas. Que una especie de cabaña que estaba deshabitada y que al parecer es usada como cabaña de verano, había estado con un atentado producto que en el lugar carabinero encontró volantes que llamaban fundamentalmente a la libertad de algunos presos que se encuentran en las cárcel producto de actos delincuenciales de violencia en la provincia de Arauco. El Ministerio Público determinó la concurrencia de la Policía de Investigaciones en el sitio del suceso para indagar el ataque ocurrido a unos 25 kilómetros de la zona urbana de Contulmo. El subprefecto de la VIPE de la PDI, Rodrigo Mendoza, dio cuenta de las brigadas solicitadas en el lugar. Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia y Primeras Diligencias de la región del Bío Bío, solicitó presencia VIPE antisecuestros de Cañete y la CRIM de Concepción para realizar el trabajo del sitio del suceso por el delito de atentado incendiario en la comuna de Contulmo, precisamente en el kilómetro 7 de la ruta P708. En el atentado no hubo personas heridas y el caso fue solo descubierto horas posteriores del incendio, donde además hubo disparos al aire.